Bienvenidos a todos Esta noche vamos a realizar el Fast Test de ASMR Que consiste en sacar muchos objetos muy rápido Vale, y a ver si encontráis algunos que os hace sentir cosquillas Y me lo podéis pedir que lo saque en otro vídeo más tiempo Bueno, nos llevamos ¡Suscríbete! 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.